Va tocando la pelota Rentista, deja otra vez Esteban González, va para Juninho, Juninho con el balón, esta para Viudés, mete el centro, rebota en su compañero, le queda al medio, pasa la pelota y se viene otra vez Rentista, la tiene Urreta, Urreta para Paiva, se acomoda Paiva, va a hacer el centro, abre por izquierda, ahora Juninho es el que trepa por el sector izquierdo, va dejando para Franco Pérez, Franco Pérez al medio, va para Urreta Vizcaya, abre el juego, está solo Viudés, se viene al centro y es peligrosa, puede estar el primero, el centro, al área, saca la pelota, queda bollando, le queda Rivero, desactiva ahora el peligro del conjunto de Wanderer, toca ahora Rivero para Petric, Petric al medio, manda la pelota otra vez para Méndez, así de vuelta, no dan descanso, último minuto de partido, más alguno de edición, la tiene Wanderer, ataca por izquierda, Rivero que manda el pase, va para Vero, a Vero que trepa, centro al área, está gol, 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 gol de Wanderer, apareció Renzo López, para eso lo puso el entrenador, para eso mandó el nueve, centro al área, y en el último minuto del partido, Renzo López metió el cabezazo para que el bohemio abra el marcador como visitante, está ganando Wanderer, se hizo tres para apuntarse. La solución apareció del banco, el número 29, Renzo López, de cabeza, al mejor estilo, a lo más viejo del fútbol, el centro, ganó por arriba, anticipó a todos, se pone arriba en el marcador, sufrió mucho Wanderer para llegar al gol.